Vamos a más información. Un pleito entre vecinos propició que importantes empresas privadas le hayan retirado los apoyos de alimentos al comedor conocido como el buen samaritano. Este se encuentra instalado en el fraccionamiento Punta Oriente. Y ahora pues está siendo amenazado por el presidente del Comité de Vecinos de la Colonia de retirar el mobiliario del comedor en perjuicio de decenas de humildes familias que no tienen que comer y que ese lugar era una gran ayuda. Un presunto conflicto entre vecinos provocó que el comedor comunitario del buen samaritano ubicado en el fraccionamiento Punta Oriente haya dejado de recibir apoyos privados de alimentación y se encuentra amenazado con ser despojado de su mobiliario de cocina. De desaparecer el comedor con dos años de antigüedad se verían perjudicados al menos medio centenar de niños, adultos mayores y discapacitados que sufren de pobreza extrema alimentaria en la colonia y que a diario desayunan y comen aquí. El encargado del comedor rechazó las acusaciones de corrupción en su contra de presuntamente vender a las familias los apoyos que se reciben. Se dice que estoy vendiendo despensas, que estoy vendiendo los víveres que se me están dando cuando yo no he visto las personas ni me han señalado, como yo exijo que se me señale ante la opinión pública y ante la comunidad a la cual yo he servido por dos años. Por la pobreza que priva en esta zona periférica ubicada al sur oriente de la capital del estado de Chihuahua, madres de familia piden no dejar de recibir el apoyo de alimentación, sobre todo por parte del DIF estatal que sostiene en gran medida al comedor del buen samaritano. Pues que está mal, él ha ayudado a mucha gente y de buena manera, entonces se me hace feo que le puedan quitar lo que tengan, porque sí se ha visto la ayuda. Exactamente, ¿este comedor a cuánta gente sirve, a cuánta gente apoya? Pues a bastante que yo sepa, señorita, ha ayudado a mucha gente. ABC Noticias, Pilar Monge y Juanabel Valdés.